Bienvenidos, amigos y amigas, al episodio 21 del Paseo de los Libros. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelo y estoy feliz y encantado de estar una vez más con todos vosotros. Ojo, este no es un episodio cualquiera, es un episodio especial por varios motivos. El primero, es el último de esta primera temporada del Paseo de los Libros. El segundo motivo por el que es especial, estoy en un escenario, miren, se han alineado los astros para que yo haga el mejor programa posible y es que está lloviendo, está lloviendo. Es una tormenta veraniega y eso me encanta. Ustedes dirán, alguien dirá, pero usted está loco. Yo diré, pues un poco sí, pero es que es muy bonito. O sea, para un podcast romántico estás paseando por la Catedral de Granada mientras llueve. Y además no es una lluvia molesta, o sea, una lluvia por la que se puede estar, ¿no? Pues es fantástico, es absolutamente inspirador. Y tercer motivo por el que este podcast es especial, porque vamos a hablar de podcasting. La pasión de las pasiones, el podcast. O sea, vamos a hablar de mi amor, vamos a hablar de algo que el podcast, miren, el podcast me ha salvado, o sea, el podcast me ha salvado en los últimos años. Y de eso vamos a hablar, vamos a... Yo ya lo he comentado varias veces a lo largo de la temporada, que este al final, este podcast es personal. O sea, aunque voy a hablar de libros, los libros al final no son más que una excusa para poder hablar de mi experiencia, de mis sensaciones, de las emociones que yo he sentido en cada lectura. Y al final, elijo cada lectura por un motivo, porque me llama la atención por algo. No elijo los libros al azar, elijo muy bien los libros que quiero leer. Y al final, pues, esto acaba siendo un podcast personal. Yo siempre he dicho que no quiero hacer un podcast ni de reseñas, ni de resúmenes. No quiero hacer spoilers, ¿no? Eso no está bien, los spoilers. Y eso, por eso decía que al final esto acaba siendo un podcast personal. Y hoy lo va a ser un poco, o lo va a ser mucho. Vamos a hablar del gran cuaderno de podcasting de Francisco Izuzquiza. ¿De qué conozco a Francisco Izuzquiza? Miren, me remonto. Vamos a hacer un poco de historia mía personal. Yo, si hago lo que hago, si soy amante del podcast, si hago podcast de historia, si, porque, para el que no lo sepa, yo hago podcast de historia, ¿vale? Por si alguien acaba de llegar. Si yo hago lo que hago, y en cierto modo me dedico a lo que me dedico, se debe en buena medida a un programa de radio que se llama, y se llamaba La Rosa de los Vientos, que yo escuchaba desde mi adolescencia. Ese programa lo dirigía a Juan Antonio Cebrián, que en paz descanse, y este hombre era una inspiración. Juan Antonio Cebrián era el presentador de La Rosa de los Vientos, y era una inspiración. Él empezó dentro de La Rosa de los Vientos una sección que se llamaba Los Pasajes de la Historia. Y este hombre, bueno, pues gracias a él aprendí muchísimas historias. Con La Rosa de los Vientos aprendía más historias que la facultad, así como suena. Había una tertulia, hacían una tertulia súper interesante, y aquella tertulia, bueno, me hacía feliz. O sea, me hacía feliz. Allí estaban, pues, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, el mismo Juan Antonio Cebrián, también estaba Juan Ignacio Cuesta, y yo, ya digo, escuchando La Rosa de los Vientos, yo era tremendamente feliz. Sucedió con el tiempo, pues que, bueno, Juan Antonio Cebrián falleció, y parte del equipo de La Rosa de los Vientos formó un podcast que se llama La Escóbula de la Brújula, y que es presentada por Francisco Izuquiza. O sea, La Escóbula de la Brújula, uno de los podcast más escuchados en lengua española, es presentada por Francisco Izuquiza, y entonces le siento por él, pues, un gran respeto y veneración, porque lo veo como el portador de la antorcha de lo que inició Juan Antonio Cebrián, un señor al que le tengo el mayor de los respetos, admiración, y al que he hecho de menos sin haberlo conocido personalmente. Han pasado ya, yo qué sé, 15, no me acuerdo, 15 años desde que ha fallecido, y es un hombre al que he hecho muchísimo de menos. O sea, Juan Antonio Cebrián, sus pasajes de la historia inspiraron mi podcast historia con el móvil, de alguna manera. Y decía, bueno, que a Francisco Izuquiza, pues le siento mucha veneración y respeto por él, porque él presenta La Escóbula de la Brújula, un programa heredero de La Rosa de los Vientos, y por eso siento mucho respeto, y además yo me imagino que él rechazaría esta comparación, pero es así, y además tiene dos cosas que tenía Cebrián, que por eso creo que era tan querido, y es que es humilde, es humilde y es optimista, como lo era Cebrián, ¿no? Y además Izuquiza tiene otro podcast muy interesante que se llama Cuadernos de Podcasting. Es un programa quincenal donde habla, bueno, pues de todas las novedades del podcasting, habla del estado actual del podcasting, da consejos sobre cómo grabar, y habla, bueno, pues para todos los que somos podcast adictos, ese programa es genial y es fundamental. Quizás Francisco Izuquiza sea una de las personas que más saben de podcasting en lengua española. O sea, lo demuestra en ese podcast y lo demuestra en este libro. Bueno, además decía que Izuquiza es de los que más saben de podcasting, y una cosa interesante de este libro es que en este libro están invitados los más grandes podcasters en lengua española. O sea, en cada capítulo intervienen los podcasters más célebres del ámbito hispano. Y es muy interesante porque de cada aspecto, bueno, él va recabando la opinión y las reflexiones de otros grandes podcasters, podcasters, como puede ser Molo Cebrián, de Entiende tu Mente, el mismo Jesús Callejo, que participa, que es el director de La Escuela de la Brújula, aunque lo presenta Izuquiza, Jesús Callejo es el director. Habla también Elena del País de los Horrores, ¿quién más? Habla Iker Jiménez, Javier del Pino de la Cadena 0, o sea, los más grandes de los, me estoy dejando mucho, los más grandes de los grandes participan en este libro. O sea, que al final el libro es casi una gran tertulia entre los mejores y más afamados hablando sobre podcasting. Y eso es muy interesante, ¿no? Saber, pues, el punto de vista y reflexión de estos grandes que, bueno, que para mí, pues imagínense, pues yo intento coger de todo lo mejor y todo lo que puedo, ¿no? Para llevarlo y adaptarlo a mi estilo y a mi manera. ¿Qué es este libro? Bueno, este libro, el gran cuaderno de podcasting, es una guía, una guía, la que te va enseñando paso a paso y desde lo esencial hasta lo más complejo, cómo hacer un podcast. Es muy interesante, o sea, te va explicando desde el punto cero hasta el punto cien cómo hay que ir, cómo se elabora un podcast y va tratando todos los aspectos del podcasting. Y lo interesante es que en cada capítulo, en cada aspecto trata desde lo más básico hasta lo más complejo y desde lo más económico hasta lo más caro. Es decir, esta guía de podcasting está orientada tanto si eres un megaprofesional que tienes pasta y quieres invertir en el mejor de los equipos y en la mejor de las producciones como para aquel que quiere hacer un podcast sencillo con el móvil como el que puedo estar yo haciendo ahora mismo, ¿vale? Y eso es lo interesante, ¿no? Que va a abarcar todos los rangos en cuanto a complejidad. Empieza el libro, me ha hecho gracia, no sé si es el primer capítulo o de los primeros capítulos aborda las típicas preguntas que te hacen cuando dices que haces podcast, ¿no? Porque esto creo que está cambiando. Esto me da la sensación de que este año, gracias a Dios, ya está cambiando. Pero esto lo he vivido. Yo esto lo he vivido en primerísima persona cuando yo digo que yo hago podcast. Primera pregunta, ¿qué es un podcast? Segunda pregunta, ¿cómo se escucha? Y tercera pregunta, que esto ya no recuerdo si esto aparece en lo que comentan en el libro, por lo menos a mí la tercera pregunta que siempre me hacen es ¿cuánto dinero gana? Esas son las tres preguntas que son siempre invariables. Me gustaría a mí que me preguntasen que cuántas horas le dedico, que cuánto he sacrificado, o que cuándo hago mis podcast... No, no, pero la gente enseguida te pregunta cuánto gana y cuando dices que no ganas nada o que tú directamente pagas por hacer el podcast, la gente te mira con una cara como diciendo mira, tengo un amigo psicólogo que te puede ayudar a salir de tu problema. Esta conversación la he tenido infinidad infinidad de veces, ¿no? Decía que en esta guía paso a paso te enseñan cómo se planifica un podcast muy importante. Por ejemplo, habla de cómo son de los distintos tipos de micrófonos, de las distintas plataformas donde albergar tu podcast, de cómo grabarlo, de los software que hay para grabar los podcast. habla también de cómo llegar a tu oyente y se adentra en temas más complejos. Por ejemplo, habla de cómo funciona Spotify, el mundo de los podcast en Spotify, cómo funciona Apple Podcast, cómo funciona Google Podcast, cómo emigrar la RSS. O sea, ya se trata por los temas más complejos y luego va más allá. Por ejemplo, habla del podcasting en Latinoamérica, habla de la creación de las redes de podcast, de la relación entre la radio y el podcasting. O sea, no se deja absolutamente nada. Y volviendo al tema de la monetización del dinero, es interesante, le dedico un capítulo y habla sobre... Porque a todo esto él tiene una empresa que se llama Yes We Cast para producir podcast, que cuando alguien llega a él y la primera pregunta que le hacen es ¿cómo puedo ganar dinero con el podcast? Y dice, mal, empieza. Mal, empieza. Y esto es verdad, yo lo he vivido. O sea, no puedes hacer un podcast, no se puede empezar a hacer un podcast por dinero. Imposible. O sea, en la actualidad no se puede. Que el dinero te llegue, bienvenido sea, bendito sea. O sea, que el dinero te llegue, fantástico. Pero no puedes empezar a hacer un podcast ya desde el primer momento creyendo que te vas a forrar porque el, vamos, el tortazo que te puedes dar puede ser mayúsculo. Yo les decía que yo hasta ahora he pagado por hacer el podcast y si todo va bien, si todo va bien, pronto empezará a tener una pequeña retribución por hacer podcast. Pero he estado tres años y medio dedicándole fines de semana y verano a hacer podcast porque quería, porque me apasionaba, porque me volvía loco y repito, yo pagando de mi bolsillo. Ahora, ya después de tres años y medio, pues si todo va bien, voy a recibir una pequeña retribución. Pero hasta llegar a este punto Dios sabe lo que yo he pasado, ¿no? Y él reflexiona sobre ese tema que hay que tener cuidado en buscar inmediatamente el tema del podcasting, el tema de dar pasta porque no va así. Y yo en ese sentido, claro, me sentía, me he sentido muy reconfortado, muy reconfortado leyendo esas líneas porque yo he estado en eso, yo he estado en eso y me han mirado como loco cuando me han mirado como un chalao porque, ya digo, a la gente, la gente, la primera pregunta es ¿cuánto ganas? ¿Cómo es que no ganas dinero? ¿Cómo es que no sé qué? Y no, cuesta explicar que hay una cosa que es pasión, que es devoción y que uno pues lo hace porque le gusta y si luego el dinero llega, pues bendito sea y cuanto más llegue, mejor. Pero está esa cosa que te mueve, que te crea mariposa en el estómago, que te crea nervios y que te impulsa, pues eso, cada un día de lluvia salir a grabar un podcast, ¿no? ¿Qué más? Voy a mirar mi chulita, mi chuleta, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, otra cosa que reflexiona, muy interesante, muy interesante. ¿Cualquiera puede hacer un podcast? ¿Reflexión interesante? Pues, coincido con lo que él dice, ¿no? En el libro. Cualquiera puede hacer un podcast, efectivamente. Los medios están hoy día a disposición de todo el mundo. Yo ahora mismo estoy en la calle grabando en el móvil y cuando termine de grabar en el móvil le voy a dar a publicar. Así, tal cual. ¿Eh? Y lo estoy grabando del tirón. Y lo estoy alojando, este podcast, en una plataforma que se llama Anchor y que no cuesta nada. O sea, no me cuesta nada Anchor. Yo ahora le doy a apretar, pum, y se distribuye. Luego tengo otras plataformas que se me cuestan dinero. Expliquen, expliquen, por ejemplo, si pago. Pero en Anchor no pago nada. Y esto que yo esté haciendo lo puede hacer cualquiera, pero el problema es... El problema es el problema. O sea, sí, cualquiera puede hacer un podcast. Ahora, cualquiera tiene la constancia y la disciplina de hacer un podcast y mantenerlo en el tiempo sabiendo que el dinero o no va a llegar o va a tardar mucho en llegar. Y si llega, a lo mejor es poco. Pues ese es el tema. Ahí ya solo son unos pocos guerreros los que pueden aguantar los que puedan aguantar la soledad del podcaster porque puede ser duro, ¿no? En ese sentido puede ser duro y reflexionar sobre ese tema porque los medios, ya digo, los medios, cualquiera tiene un móvil, pues ya está, con eso ya tienes para hacer un podcast. Y la calidad es la mínima suficiente como para llegar a la gente y que te escuchen y difundir aquello que tú quieras comunicar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, decía que recomiendo este libro si vas a hacer un podcast, por favor, o sea, debes tenerlo. Debes tenerlo. Es absolutamente recomendable tener este libro si vas a hacer un podcast. Ojalá lo hubiera tenido yo cuando empecé. Pues yo empecé dando palos de ciego con ensayo error o mejor dicho, mil errores, un ensayo, mil errores, un ensayo porque más de lo que me pude equivocar. Y este libro, ya digo, si vas a empezar un podcast, tenlo, tenlo, tenlo a tu lado y sigue los pasos que te va indicando el libro porque ya digo, va desde, abarca desde lo más sencillo hasta lo más complejo y ya está, pues, al nivel que tú quieras tener, alcanzar o, bueno, estés dispuesto. Y tenlo como, síguelo y luego también sirve también de consulta. O sea, a mí, por ejemplo, me ha ayudado este libro para aclarar un montón de dudas que tenía en mi cabeza resuelta. Ha puesto orden a muchas, a muchas dudas que yo tenía, por ejemplo, del feed, el feed, para que no lo sepa, es, digamos, la dirección última del podcast, ¿vale? Pues todos los podcasts tienen un feed y hay que emigrarlo a un hosting, luego a otro, luego no sé qué. Y yo tenía muchas dudas sobre ese tema que me ha aclarado el libro, me ha aclarado bastantes dudas sobre cómo funciona iTunes, Apple Podcast, sobre cómo funciona Google Podcast, sobre cómo funciona el tema también de la publicidad, de cómo está el podcast en Latinoamérica. O sea, me ha aclarado bastantes dudas que tenía en mi cabeza. Y, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí el podcast de hoy. Me voy ya paseando para mi casa, aún llueve ligeramente, caen una gotita de lluvia, y decirles que, bueno, este es el último episodio de esta primera temporada, que en breve, los próximos días, voy a grabar un podcast para empezar la segunda temporada, que atención, la segunda temporada vengo con un reto. Me voy a lanzar un reto a mí mismo en esta segunda temporada del Paso de los Libros y voy a ver cómo respondo. Voy a ver cómo respondo yo a ese reto. Les prometo que puede ser interesante. Ah, por cierto, pásense por mi podcast Historia con el Móvil, ¿vale? Hablando de podcasting. Si quieren ver mi evolución, pásense por mi podcast Historia con el Móvil y vayan al primer episodio y vayan viendo la evolución que puede ser curiosa de cómo ese podcast tiene ya tres años y medio de historia. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Te mando un abrazo enorme. Espero que seas muy, muy feliz y nos vemos en el próximo episodio.